Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo muy cordial. Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Bienvenidos a mi canal RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada, el canal de la electricidad, el canal de los electricistas. Mi nombre es Romulo Pacheco y aquí les traemos en esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual vamos a ver un tema muy interesante relacionado a la simbología eléctrica residencial. Vamos ya adentrándonos a temas prácticos, a temas que vamos a utilizar todos los días en nuestra profesión. Antes de nada quisiera pedirles que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo día a día, semana tras semana. Así como también les invito a que visiten mi fanpage en Facebook para que vean y revisen y encuentren información importante del día a día de las experiencias que voy teniendo en mi profesión a lo largo de mi carrera. También como es una costumbre vamos a indicar que si es que ustedes van a hacer trabajos con electricidad, trabajos eléctricos sin el conocimiento necesario, puede ser perjudicial para su salud. En este canal también más adelante vamos a hacer un entrenamiento en seguridad básica para que estén entrenados y que se cuiden su salud que es lo más importante. También quisiera recordarles que este video tutorial están grabados en una secuencia de aprendizaje, así que te recomiendo que sigas desde el electro tema número 1. Al final de cada video tendrás la tarjeta que te llevará hacia el próximo video. Te invito a que lo visites. Así como también si tienes a una persona que le interese esta información, que le interese seguir este curso, este video tutorial, en secuencia le compartas la información con tu amigo. No se va a arrepentir. Vamos ahora a entrar en detalle y vamos a ver una definición de lo que es la simbología eléctrica. La simbología eléctrica no es más que la denomina como una representación gráfica, un gráfico de un elemento en un circuito o instalación eléctrica. Estos gráficos son los que representan todos los aparatos que vamos a instalar o vamos a colocar o vamos a usar en una instalación eléctrica sencilla o muy avanzada. A continuación vamos a ir describiendo cada uno de los símbolos que tenemos generalmente en la parte residencial de la electricidad. Tenemos un controlador de energía que puede ser monofásico, bifásico o trifásico que se presenta con este símbolo de acá, KWH, que significa kilovatio por hora. Significa este KWH. Esto significa que es un contador de energía. Seguimos. Abajo tenemos un centro de carga bifásico o trifásico de 6, 12, 20 o más polos que pueden tener. Entendiéndose por polos los interruptores termomagnéticos o breakers comunes y corrientes para base o breakers también puede ser para riel, para riel DIN. A continuación tenemos la simbología de un interruptor sencillo. Tenemos la siguiente, tenemos un interruptor doble que es la misma que el interruptor sencillo pero con dos palitos en la parte de arriba. El interruptor triple tenemos la misma que los interruptores pero con tres palitos. Eso significa que tiene tres switches o tres clavijas o tres accionamientos que vamos a funcionar. Las aplicaciones de estos interruptores son variadas, ¿no? Dependiendo de la aplicación que tengamos, dependiendo del criterio que tengamos y dependiendo de la necesidad que tengamos, lo vamos a aplicar. Puede aplicarse en baños, cuartos o sobre todo, y sobre todo salas y cuartos abiertos en donde que necesariamente tú tengas que salir y vas a apagar las luminarias que estén conectadas a estos interruptores. Luego tenemos un conmutador sencillo o también le conocen como interruptor de tres vías. Se denomina con este círculo y dos barritas con dos palitos a cada lado. El conmutador doble también es el mismo pero con dos palitos a cada lado y el conmutador triple es el mismo pero con tres barritas a cada lado. Esto tiene una infinidad de usos. Generalmente son los usos en las habitaciones en donde que las camas, las cabeceras de las camas están al lado opuesto del interruptor de la entrada del cuarto, en donde se vuelve muy necesario el conmutar una luz central o un grupo de luces debido a que si es que uno entra a una habitación, la posibilidad de quedarse dormido con la luz encendida es bastante fuerte. Entonces lo más factible en este caso es simplemente levantar, colocar un conmutador cerca de la cabecera de la cama en donde que simplemente se tendría que alzar la mano y apagar la luz y de hecho con eso lograríamos solucionar el problema. A continuación tenemos un interruptor o deviador de cuatro vías. Esta es una aplicación bastante buena, muy muy buena. Se utiliza generalmente para patios centrales de casas grandes, por ejemplo, o un lugar abierto en donde tenemos varios actuadores de varios lados o de varias posiciones. Hay que indicar también que este interruptor de cuatro vías o deviador, como lo se conoce también, no puede trabajar solo, siempre tiene que trabajar bajo el apoyo de estos conmutadores sencillos. Sí, un deviador para que trabaje tiene que trabajar mínimo con dos conmutadores sencillos. Se puede utilizar también entre dos y tres deviadores en un mismo circuito y que puede conmutar y trabajar con un grupo de lámparas o luces o etcétera, etcétera. Luego tenemos una luminaria LED de 9 vatios. Las luminarias LED ya han desplazado a lo que son las luces incandescentes y las fluorescentes. Las luminarias LED son mucho más versátiles, tienen unas prestaciones muy altas, una duración muy grande, muy larga y sobre todo no produce calor. Tenemos también una luminaria ojo de buey con dicoroico LED de 7 vatios. Este dicoroico LED de 7 vatios puede variar también. Puede variar por un dicoroico de 6 vatios o 5 vatios, qué sé yo. El tema de la luz, que sí puede ser luz cálida, luz día o luz amarilla. Tenemos también una luminaria LED de 60 vatios. Esta luminaria LED es una luminaria de 120 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho. Esta luminaria es utilizada muy comúnmente en bancos, en cooperativas, en centros comerciales. También se utiliza mucho en edificaciones, en lugares, en las áreas comunes de las edificaciones. Es muy común encontrar este tipo de luminarias. A continuación tenemos unas cargas especiales. La carga especial no es más o es que en una vivienda puede ser una ducha, puede ser un motor de una bomba, puede ser una máquina de, qué sé yo, de alguna máquina de carpintería, etcétera, un compresor, etcétera, etcétera. El tomacorriente polarizado, tenemos este símbolo de aquí, un circulito con dos patitas, que significa que es un tomacorriente polarizado. A continuación, en la parte superior derecha, tenemos un tablero para contador de energía. Este tablero para contador de energía generalmente se lo coloca en la parte frontal del cerramiento. Este tablero alberga al contador de energía que generalmente las empresas distribuidoras nos van a instalar para saber cuánta energía estamos consumiendo y a final del mes cancelar el valor respectivo por consumo de energía. A continuación tenemos la línea de cableado para tomacorrientes, que es una línea interpuntada. A continuación, luego tenemos una línea de cableado para alumbrado. Aquí hay muchas divergencias, ¿no? Pueden, algunos autores o algunos ingenieros o algunos dibujantes lo ponen de una línea curva, yo la pongo de una línea curva también, o también la ponen en una línea recta. No hay problema, las dos funcionan. Lo más importante es que aquí tiene que ser bastante señalizado para aprender y consolidar la diferencia entre la una y la otra. Una línea de acometida eléctrica es una línea interpuntada de color rojo. Esta línea de acometida eléctrica generalmente va desde el centro de carga trifásico hacia el contador de energía. Es una línea directa de alimentación. Una línea de conducto eléctrico, esta línea de conducto eléctrico representada por esta línea de color azul, no es más que los conductos por donde van a ir o van a estar alojados los conductores eléctricos. Por ejemplo, pueden ser tuberías tipo EMT, tuberías de poritubo, pueden ser canaletas, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación tenemos una caja de paso cuadrada. Las cajas de paso cuadrada o cajas de derivación nos ayudan a que estas tuberías o estos conductos puedan ir y ser distribuidos hacia las diferentes áreas de una vivienda o de una casa o de una edificación. Luego tenemos un sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra es muy importante también en una vivienda porque nos permite proteger todos los aparatos eléctricos ante una sobrecarga eléctrica o a su vez también hasta una descarga eléctrica que tengamos en las redes aguas abajo. Luego a continuación tenemos un breaker o un interruptor termomagnético que es exactamente lo mismo, son los elementos de protección de los circuitos eléctricos que tengamos instalados en nuestras casas. Una electrocerradura que generalmente se la coloca en la puesta principal que da a la calle para que se pueda hacer abierto mediante un mecanismo eléctrico desde la parte interna de la vivienda. Un pozo de revisión para ductería soterrada, esto es también algo muy importante que hay que conocer, puede ser de dimensiones variables 40x40x40x40 de profundidad, 50x50, existen en muchas formas y en muchos tamaños. El que se utiliza acá en mi país generalmente es el de todas las dimensiones pero que sea de tipo cónico para fácil apertura para el mantenimiento respectivo. Luego tenemos un pararrayos que también es un elemento muy utilizado, en mi país se coloca generalmente en las partes altas de una vivienda para evitar que la posibilidad de que caiga un rayo no dañe a los aparatos eléctricos o a que estarán en esa vivienda. Y finalmente tenemos un fusible que también se puede colocar, es un fusible para cualquier sistema que es importante también, es un elemento de protección ante cualquier sobrecarga o sobretensión que tengamos. A continuación vamos a ver un ejemplo de aplicación, un ejemplo de un plano mío que se lo ha hecho para la aprobación de un medidor trifásico que lo hicimos hace un tiempo atrás. Y aquí tenemos aplicado básicamente una gran parte de los elementos que utilizamos en la parte de atrás. Al principio tenemos acá una línea de media tensión, una línea de acometida, perdón, que va desde el tablero de distribución hacia el contador de energía. Tenemos esta línea interpuntada que conecta los tomacorrientes que están en un solo circuito. Y tenemos también un interruptor doble que va a comandar a dos grupos de lámparas LED de 60 vatios, como vimos en la presentación anterior, que van a hacer la iluminación de este taller, el emplazamiento de este taller. Tenemos también una carga especial que en este caso era un compresor de 10 HP de capacidad que íbamos a utilizar para producir material de granito en este taller, en este campo. Como ustedes verán también en los planos generalmente a cada circuito se lo denota con la letra T, es decir, que es de tomacorrientes se lo denota con la letra T. Y si es que es de iluminación se lo denota con la letra I. Dependiendo del tipo, del número de circuitos de tomacorrientes que tengamos, lo vamos a denotar como T1, T2, T3, etc. Y lo mismo con los circuitos de iluminación, vamos a denotarlo como I1, I2, I3. Ustedes también se fijan que tenemos aquí una denotación de números. Esto es lo que significa principalmente que por este cable que tenemos aquí, por este conducto de aquí, o este circuito de luz que tenemos acá, va a pasar una fase de un calibre 14 y con un neutro de calibre 14 también. O sea, serían dos cables 14 que en este caso servirían para la línea de toma corriente, de iluminación, perdón. En el caso de los tomacorrientes también tenemos de la misma forma, tenemos una fase por calibre 12 y un neutro de calibre 12 para el tema de los tomacorrientes. En el caso de la acometida principal tenemos tres líneas, tres fases por un calibre de 6 y un conductor neutro de calibre 8. Para esta carga especial, este compresor como les contaba, tenemos tres fases de calibre número 8 y entre paréntesis está el calibre del cable neutro que se utilizó. Esto es básicamente como se aplica en unos planos eléctricos, una forma muy básica, muy simple, de fácil interpretación, conociendo ya el tema de la simbología y con esto los electricistas podemos guiarnos para poder trabajar y hacer la aplicación en sitio y la construcción de los sistemas eléctricos ya en la práctica. Eso es todo amigos, no sin antes quería pedirles que me dejen sus comentarios, me dejen sus sugerencias, el tema de las consultorías como también ya lo saben, pedirles que si tienen algún proyecto, que lo quieran hacer, lo podemos hacer conjuntamente, no tengo ningún problema. Los comentarios y sugerencias que me lo dejen también, que me lo hagan, no importa cual sea, no me voy a resentir. Todos estos comentarios tienen que dejarme por favor en la caja de comentarios, les suplico y les ruego que lo dejen ahí. Y también les pido y les invito a que revisen la descripción de cada video. En la descripción de cada video están enlaces que nos llevarán a otros canales de YouTube o estarán oportunidades para que tú puedas ganarte unos dolaritos extras haciendo cosas que realmente hacemos todos los días durante nuestro trabajo en nuestras casas. Eso también les agradezco mucho por el tema de haberme prestado atención en este video tutorial. No sin antes pedirles que se suscriban nuevamente a mi canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguna de la información que se sube día a día o semana a semana. También que visiten mi fanpage en Facebook para que vean las experiencias que voy teniendo día a día en el mundo de la electricidad. Y sobre todo, algo muy importante que les pido también que les den un like tanto en el video de YouTube como en la página de Facebook como una muestra de que la información les está siendo útil. Les agradezco mis amigos muy gentiles y hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo video tutorial. Gracias. Gracias.